hola amigos bienvenidos a dragon city vamos al evento isla verano bueno pues acá como ven ya tengo tres piezas estoy a un paso de conseguir la próxima solamente faltan nueve días y me falta recolectar en dos ocasiones más voy a tratar de conseguir a este dragón ceniza ceniza oscura amigos y bueno si no si no me alcanza voy a tener que si no me alcanza en este vídeo que voy es que estoy haciendo voy a conseguirlas con algunas gemas porque si no al rato ya no voy a poder hacer el vídeo no pero bueno esperemos que con esta vez me alcance para conseguir a este dragón bueno vamos a recolectar pero bueno primero voy a mandar un saludo para daniel cabrera también para abran salvador y hugo pacheco saludos y suerte amigos en este evento bueno pues vamos a recolectar primero la comida para conseguir las sandías bueno con la comida y con el oro supongo debe de tener vamos a ver tengo bastantes habitantes así que pienso que con esto vamos a tener amigos y ojalá que me alcance para no gastar mis gemas pero si no voy a tener que comprar las sandías que me hagan falta porque como dije después no voy a poder hacer a este a este vídeo no bueno vamos a ver si si ya está vamos a tratar de eclosionar a este dragón para que terminen de dármelas ahí está bueno ahí está este lo voy a vender porque ya lo tengo vamos al evento ahora sí esta me parece que está bastante cara mil cuesta esta pieza bueno creo que no me va a alcanzar así que voy a tener que comprar una más a ver a cuántos pasos que de a nueve pasos y bueno parece que que no me faltaron muchas solamente me faltan 900 es poco 900 90 bueno no me alcanza pero puedo comprar voy a tratar de comprar una la más la más chica está está de 500 con esta debo de tener me falta recolectar en dos ocasiones más así que bueno ahí está con esto ya tengo vamos a regresar al evento para conseguirlo ahí está amigos que bien que ya lo pude conseguir la última pieza no cuesta mucho dos piezas cuestan mil y las otras un poco menos bueno vamos a tratar de conseguirlo parece que tengo un espacio en la torre en la torre nidal bueno vamos hasta el último y bueno amigos la mayoría de estos dragones los conseguí en las cartas cuando estaban en especial bueno cuando estaban gratis cuando estaban gratis estos dragones todos estos los conseguí bueno estos de acá ya no los conseguido en evento este dragón momia también bueno vamos a ver si está por ahí debe estar para lo último vamos a darle más recio es el dragón ceniza oscura donde estás dragón citó tengo un buen de dragones amigos bastante algunos que no lo he eclosionado como este tercer aniversario bueno ya llegué aquí al final y no está este dragón este colérico tampoco lo he bueno no lo encuentro en donde está este dragón dragón ceniza oscura qué mal que no lo encuentro bueno aquí está se ve genial el huevo está super ahí está vamos a ver si tengo en donde ponerlo wow este huevo está genial se ve super bueno vamos a colocarlo por ahí el dragón también se ve genial está bastante padre vamos a ponerlo por aquí sí por fin lo pude conseguir bueno pagué 25 gemas pero para conseguir un dragón por 25 gemas pues me parece bien aunque no era necesario no hubiera sido necesario gastar las 25 gemas ya que todavía me falta recolectar en dos ocasiones bueno vamos a ver qué hace este dragón solo que ya quería tener a este dragón y hacer este video amigos no hace nada se queda ahí nada más como menso eso sí está genial no hay duda bueno es todo lo que va a hacer ahora se puso más chico se miraba más grande y ahora se puso más chico bueno vamos a seguir vamos a ver su última evolución de este dragoncito se mira que está genial está muy padre eso sí los colores que tiene y los ojos todo se ve genial lo hicieron muy bien solo sus animaciones no tiene ninguna bueno tiene una pero no están muy geniales vamos a dejarlo por ahí bueno quisiera llevarlo para hacer un ataque vamos a ponerlo a nivel 20 a este dragón ceniza oscura me estoy gastando la comida pero bueno ahí está no hay que ponerlo muy alto porque no lo voy a no lo voy a tener para pelear solamente para mostrar algún ataque por aquí ojalá que sea uno débil bueno vamos a ver si lo encuentro vamos hasta el 20 ¿dónde estás? 25 22 vamos llegando aquí está bueno dragón ceniza oscura vamos a quitar este ahora sí vamos a hacer un ataque para ver qué tal está lo bueno que salió nivel 20 y el fuego es el crítico vamos a darle en la torre bueno no era el crítico es al revés vamos a darle con el oscuro para ver qué es lo que hace se mira padre los ataques pero bueno le han dado en la torre parece bueno no duró nada ese pobre dragón pero sí está genial eso sí es cierto y bueno amigos mucha suerte en ese evento creo que todavía puedo conseguir al dragón juventud ahorita voy a checar con las dos veces que me falta recolectar tal vez sí pueda conseguirlo ahora sí tengo el crítico era al revés me confundí pero bueno ahí está bueno vamos a regresar al evento para ver ese dragón juventud estoy un poco lejos pero no cuesta caro tal vez lo pueda conseguir con lo que me hace falta suerte amigos en este evento espero que consigan al dragón cenizas que ya lo conseguí y bueno no es necesario comprar nada solamente hay que recolectar una vez más y lo podrán conseguir bueno amigos no se les olvide darle like si les gustó este video nos vemos en el siguiente soy Clayton bye no se les そ hijo no se les orchestral no se lesrà